Pueblo puntarenense, en nombre de la Casa de la Cultura, la Oficina de Gestión Cultural Pacífico Central, queremos decirles que estamos llevando a cabo una campaña para recoger víveres para nuestros hermanos artistas, una población que la está pasando difícil, como la está pasando muchos sectores. Por eso hemos unido estas instituciones, así como un grupo de artistas puntarenenses, para recoger víveres el 29 de abril a las 8 de la mañana aquí en la Casa de la Cultura de Punta Arenas, todo el día estaremos recogiendo, así que yo los invito a darse una vuelta, a ayudar a estos hermanos artistas, manos que dan nunca estarán vacías.